Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. ¡Qué bueno, mis hermanos y hermanas! Nos volvemos a encontrar a través de este bendito medio de comunicación. Ustedes allá, yo aquí, con el frame. Bendito sea el Señor, como siempre, para que este programa pues llegue a todos ustedes. Diferentes momentos, diferentes situaciones, los temas, las oraciones, las reflexiones, algún médico, algún especialista de la salud, ¿por qué no?, para traer a todos ustedes un poquito de todo. Y eso es lo que realmente queremos hacer, ayudarte cada día más con esto que aportamos en este programa. Hoy quiero hablarte que ya está en vivo. Para esta semana tendremos en Un mensaje, una reflexión, con el licenciado Edward Javier Gil Pérez, psicólogo clínico. Erick Ramírez aborda el tema, Dios siempre perdona, bienestar y estilo de vida, Juan Torres, coach y asesor en ciclismo. Ya volvemos, no le cambies. Este segmento llega a ustedes gracias a... De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición, servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Síguenos en Instagram, arroba club rayita abajo de nutrición, teléfono 809-707-0404. Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís, teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazave Gourmet San José, el cazave pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana, teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores, servicios de grúa, teléfonos 809-736-8902. Al celular 849-205-9161, Santiago, República Dominicana. Centro de Rehabilitación y Estética Dental, Credent. Credent, ortodoncia, implantes, endodoncia, blanqueamiento, restauraciones, diseño de sonrisa, odontología en general. Bel Air 18, Casi Esquina, Juan Pablo Duarte, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-697-1323. Teléfono 809-299-8338. Escríbele a su email ericramiresrd.gmail.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Queremos conectar tu espíritu, alma y cuerpo a la presencia de Dios, combinando el sonido con el tiempo a través de La Música Nos Habla. Hoy te agradezco, Señor, que te hayas fijado en mí y que hayas puesto, Jesús, tu palabra en mi corazón. No sé cómo agradecerte el milagro que has hecho en mí, desde el día en que viniste a mí, renovado me sentí. Por eso hoy, hoy, te prometo anotar, tu palabra y tu verdad, y tu reflejar todo tu amor en donde quiera que no esté. Cumpliré tu voluntad, por el mundo predicar. Eres tú mi salvador, a tu lado yo quiero estar. Quisiera decirte Jesús, cuán agradecido soy, que tu presencia, Señor, toque todo mi interior. Hoy quiero darte gracias, por todo lo que has hecho en mí, hoy mi vida yo te ofrezco, por todo lo que has hecho Dios. Por eso hoy, hoy, te prometo anotar, tu palabra y tu verdad, y tu reflejar todo tu amor en donde quiera que yo esté. Por eso hoy, cumpliré, cumpliré tu voluntad, por el mundo predicar. Eres tú mi salvador, a tu lado quiero estar. Por eso hoy, te prometo anotar, tu palabra y tu verdad, y tu reflejar todo tu amor en donde quiera que yo esté. Cumpliré, cumpliré, cumpliré tu voluntad, por el mundo predicar. Eres tú mi salvador, a tu lado quiero estar. A tu lado quiero estar. Hoy quiero hablarte presenta, un mensaje, una reflexión. Paz y bien, saludos queridos amigos y amigas. Mi nombre es Eduardo Gil, psicólogo clínico y psicoterapeuta. En el día de hoy, queremos compartir acerca del trastorno de las mil ideas. Mucha gente dice que es mejor caminar al sueño que llegar ahí. Y para mucha gente le pasa, como le sucede a los niños cuando están pequeños, que lloran porque no pueden dormir. Porque el sueño muchas veces es una molestia para los ojos. Sin embargo, lo que llena de motivos la vida es el soñar. Es el soñar, ¿verdad? Decían por ahí que joven no es el que tiene menos años, sino el que tiene un gran ideal. Es decir, que somos jóvenes en la medida que soñamos. Nosotros conocemos muchas personas que tienen grandes dotes, que son muy inteligentes, muy capaces, y que cuando comparamos sus capacidades con los logros de su vida, nos encontramos con la sorpresa de que no han insistido en nada y que no han logrado muchas cosas. Muchas veces pensamos que el éxito consiste en la materialidad. Sin embargo, el éxito más profundo es el que habita en la calidad humana, en la paz que se puede tener. El éxito es la paz, porque de nada nos sirve ser muy exitosos en una empresa cuando no tenemos paz y no tenemos sueños y esperanzas. Pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué mucha gente a veces retoma un camino y termina quedándose a medias? Se le acaban las energías, las baterías, las gasolinas y no pueden continuar. Mucha gente se queja constantemente de que mira, he emprendido muchas cosas, pero no he terminado nada. Me he casado, pero solamente tuve un matrimonio de cinco años y luego me divorcié, después de amar mucho a mi esposa. Inicie una carrera, pero no pude terminarla. Y así vamos por la vida, dejando cosas a medias. Tenemos el trastorno de las mil ideas, muchas cosas, pero ninguna realizadas. ¿En qué consiste eso? Tenemos un punto que es el que nos lanza hacia adelante y el que nos motiva en el transcurso del camino para llegar a la meta. Y es la motivación, la motivación. Pero en depurar la motivación es donde está el sentido de nuestro resultado. ¿Por qué? Porque muchas veces no terminamos algo porque nuestras motivaciones no son motivaciones reales. No están cimentadas en la roca. Están cimentadas sobre la arena. Por ejemplo, una persona que se casa solamente por la belleza física de su pareja, sin admirarla, sin conocer la medida, el valor del sacrificio, es un matrimonio que está supuesto a fracasar. ¿Por qué? Porque la motivación inicial es una motivación superficial. Si yo inicio una carrera y por el simple hecho de que la carrera deja dinero, quiero estudiarla. Con el paso de los estudios, cuando veo los compromisos que hay que asumir, los sacrificios que hay que hacer, pues yo termino dejándola. Pero no se debe a que la carrera no cumpla esas expectativas maravillosas que ofrece, sino que se debe a que las motivaciones iniciales que yo tuve fueron superficiales. Pensé solo en el dinero. Ahí tenemos el ejemplo de la parte matrimonial y también, pues, de la parte de la vocación como estudiante. Pero también pasa en la vida religiosa. Muchas veces iniciamos una vida de oración con motivaciones también superficiales. Si no ponemos nuestra mirada en la cruz, en el sacrificio, en la entrega, en la donación de sí mismo, pues nos quedaremos a medias. No nos vamos a satisfacer ni a llenar con las cosas que se van suscitando en el camino. Si vamos a poner el primer paso, que nuestra motivación esté encimentada sobre la roca. Si me voy a casar, que sea porque admiro a mi pareja, porque he descubierto valores en este individuo, porque veo que es una persona que tiene formación y que puede ayudarme a crecer tanto humana como espiritualmente. Lo mismo que en la carrera. Estudio la carrera porque me gusta, pero también porque puedo aportar, porque puedo ser útil para los demás. Y en la medida que soy útil, pues también eso se hace una realización en mí. Vamos a replantearnos la vida y vamos a pensar en todas las cosas que hemos dejado a media. Y vamos a pensar en cuáles fueron las motivaciones por las que la iniciamos. Entonces vamos a pensar, queridos hermanos y hermanas, a partir de ahora, en las motivaciones que sean fundamentales y que sean sólidas para nosotros emprender el camino y llegar a feliz término. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz y santo día. Bendiciones. Como siempre agradezco a mis anunciantes. Gracias a ellos mantenemos el aporte que requiere el canal para este programa Hoy Quiero Hablarte. De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, asesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación Santiago, República Dominicana. 809-276-1716. De La Rosa Instruments, Luis Joaquín, es coach en nutrición. Ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Contáctelo en sus redes, arroba club, rayita abajo de nutrición y llámelo al teléfono 809-707-0404. Luis Joaquín, coach en nutrición. Impro oficinas, excelencia, inmuebles, para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. 809-583-0028. Impro oficinas. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. 809-573-7924. 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Almacén Peña Peña. Cazave Gourmet, San José. El Cazave pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeña, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. 809-570-7817. 809-970-5201. Cazave Gourmet, San José. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicio de grúa. 809-736-8902. Celular. 849-205-9161. Sosa Autopintura SRL. Centro de rehabilitación estética. Credent. Ortodoncia, implantes, endodoncia, blanqueamientos, restauraciones, diseños de sonrisa. Odontología en general. Beléar, 18, Casi Esquina, Juan Pablo Duarte, República Dominicana, en Santiago. 809-697-1323. Centro de rehabilitación estética. Credent. Una frase. Una palabra con la esencia de la sabiduría de Dios. En Hoy Quiero Hablarte, Palabra Santa. La tribulación es un regalo de Dios. Uno especial que da a sus amigos especiales. Santo Tomás. A veces nosotros nos quejamos. ¿Por qué a mí? Y nos llegan pruebas difíciles. Fíjate al apóstol Pablo también que dice, noche sin dormir, día sin comer, etc. Y sin mencionar a veces los insultos y cómo nos quieren hasta desacreditar. En todas esas situaciones, el santo nos llama la atención. ¿Es un regalo de Dios? Usted dirá, pero que no me regale tanto. O dirá, ¿y por qué a mí tantas cosas? Bueno, la cruz de Cristo, tal vez hasta él la quiso soltar. Y sin embargo fue lo que le trajo más tarde. La victoria sobre la muerte y la resurrección misma. Nosotros en estos momentos tenemos situaciones. Enfrentámosla. Pongámosla de nuestra parte y ayudemos a Dios a resolver esa situación. No dejemos de dar gracias a pesar de porque Dios siempre estará presente. Y al final del túnel, como hemos escuchado tantas veces, siempre habrá una luz esperando. Después de una noche oscura, volverá a amanecer. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Desde acá, la palabra de Dios. Vamos a tocar el tema de Dios siempre perdona. Y vamos a comenzar diciendo entonces lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si lo confesamos. Eso significa que aunque Dios siempre perdona, si yo no me arrepiento, si yo no soy consciente de que he pecado, entonces, ¿contra quién se peca? Contra mí y contra Dios. Yo peco contra mí. Yo me ofendo. Yo debilito la gracia de Dios. Debilito, no desaparece. No porque fulano está fuera de la gracia de Dios. No, no, no. Nadie está fuera de la gracia de Dios. Porque Dios es Dios. Y Dios es fiel, dice Pablo los filipenses, aunque yo sea infiel. Pero tengo menos gracia. O la gracia de Dios, yo, por mi pecado, por mi falta, materia grave o venial, pues como que la insucio un poquito. Vamos a decirlo de esa manera. Si confieso el pecado, Dios me perdona. Recuerda que este tema es siempre perdona a Dios, siempre. El Salmo 86, versículo 5. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Dios es bueno y perdonador. Hay gente que se está condenando sola y solo. Repito e insisto. Y grábelo. Si usted es uno de ellos y de ellas, revísese. Porque Dios es bueno y misericordia, pero usted se está condenando. Porque lo que yo hice, Dios, ni Dios me lo perdona. ¿Quién dijo que no? Te arrepiente, lo confiesa. Dios mira tu arrepentimiento. Y si no, pregúntale al que escribió los Salmos. Pregúntale a David. Pregúntale. ¿Eh? Tú quieres una persona que públicamente haya pecado más que a David. Y está en la Biblia 150 Salmos. Y Dios lo perdonó. Pero mira el Salmo 50 o 51. Algunas Biblias 50, otras 51. Oh, Dios, en pecado he sido concebido. Desde el seno materno me conoce, pecador. Pero crea en mí un corazón limpio y puro. Renuévame. Él está arrepentido de lo que ha hecho. Y se ha quedado con una mujer que no le pertenece y ha matado el esposo de esa mujer. Y si, y más, quién sabe cuánto más pecado. Y él mismo escribe. Dios es bueno y perdonador porque él experimentó la bondad de Dios. Porque él experimentó que Dios lo había perdonado. Porque Dios le da la oportunidad al pecador, dice la Biblia, de que se arrepienta, de que viva. Pero si usted quiere condenarse, no se arrepienta. No va a vivir. Pablo escribe también a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 13, 14. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Pablo escribe claramente. Dios nos dio vida con Cristo. ¿A qué vino Cristo? Bueno, primero a dar esplendor a la ley. Pero sobre todo lo que vino Jesús fue a salvarnos, a perdonarnos. Efraín dice algo importante. Le dijo Jesús a la magdalena, yo te perdono, pero vete, pero no peques más. Yo me arrepiento, me confieso, siento que Dios me perdonó. Trato, intento no volver a pecar, pero no nos engañemos. Volvemos y seguimos pecando. Y tal vez seguiremos, bueno, seguro seguiremos pecando hasta que haya aliento. Pero Dios nos quiere dar vida. Mira, siempre Dios quiere perdonar todo pecado. Porque el único pecado que Dios no perdona es el que usted y yo no nos arrepentimos. El único pecado que Dios a ti no te perdona es el que no te arrepiente. No importa el pecado. Bueno, ya lo hiciste, ya lo cometiste. Y ojalá no haya matado a alguien. Pero el pecado, cualquiera que fuese, si te arrepientes de corazón y tienes la intención de no volver a cometerlo, Dios te perdona para siempre. Y dice la Biblia, lo lanza al abismo, al mar. Lo tira lejos. Isaías 55, 7. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva el Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia. Nosotros tenemos que convertirnos, dejar el camino malo, dejar el camino de pecado y regresar a la casa del Padre como el hijo pródigo. Entonces, sí, Dios va a perdonar porque Dios es generoso. Amoroso, misericordioso. Ahora dice, generoso. Tiene generosidad, tiene clemencia, tiene misericordia. Sobre todo tiene amor para perdonar nuestros pecados. Marcos, capítulo 11, 25. Y cuando estés orando, si tienes algo en contra de tu hermano, perdónalo para que también tu Padre que está en el cielo te perdone a ti. Estás orando, estás dando ofrenda, estás haciendo el bien, estás comulgando el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, está administrando cualquier tipo de servicio en la iglesia, en la comunidad. Se te mira como un buen cristiano, pero nadie sabe que tiene odio y rencor hacia alguien. Eres vengativo, eres rencorista, ¿eh? Y ese me la paga y no lo perdona. Y te mueres, pero todavía vives. Entonces, Dios quiere que te reconcilies con tu hermano para que Dios te pueda plenamente perdonar todos tus pecados a ti. Por eso es que, bueno, no se puede negar la existencia de un purgatorio, porque si te mueres con algunas situaciones incompletas espiritualmente hablando, te vas ahí un tiempo, te purificas y luego va al cielo. Pero ojalá podamos hacer las paces con nuestros hermanos cuando todavía tenemos tiempo, como dice el Evangelio. Y Pedro se acerca en el capítulo 18 también de San Mateo. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? No. Siempre. Perdona siempre. No guarde ira, rencor, resentimiento en contra de nadie. A fin de cuentas, ¿qué ganas con eso? Que te la va a pagar, que te la va a vengar, que ese no le hablo más. Y te vas sembrando un odio que te va a dar úlcera, úlcera intestinal te va a dar, te va a dar cáncer. Te vas a morir de amargura. El perdón libera, transforma, alegra, sana. Date la oportunidad. Deja el pasado donde está. Vive el presente, comira el futuro. Vive y deja vivir. Vive en paz, deja vivir en paz. No retenga, suelta. Suelta, déjalo o déjala. Y sigue tu vida. Sigue tu vida. Haz como hago yo. Y no te meta con nadie. O como dice una persona, un DJ ahí. El que quiera perder su tiempo, que venga a aconsejarme. Señores, viva y deje vivir. ¿Eh? Viva y deje vivir. Aprenda a vivir. Viva en paz. En el amor de Dios. El perdón. El perdón de Dios. Y el perdón para mí, para mí y para los demás. Mateo también 6, 14, 15. Porque si perdona a otros sus ofensas, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. No nos hagamos tampoco ciegos o de la vista gorda. Y tú quieres entonces que Dios te perdone, pero tienes una situación difícil, incluso en tu familia o con alguien que te hizo daño. Dios no lo perdone, Dios no te perdona. ¿Lo perdonaste? Dios te perdona. Y perdón que suene feo esto, pero Dios no es loco. Dios no es loco. Dios actúa coherentemente de acuerdo como nosotros. No es que merecemos, porque si fuera por como merecemos, todos fuéramos al infierno. Porque somos malos. Incluso somos malos cristianos, somos malos creyentes. Creemos y pretendemos ganar la salvación porque rezamos, porque vamos a misa, porque hacemos el bien a veces. Si cuando hacemos el bien damos lo que nos sobra, somos malísimos. Pero Dios es bueno. No abusemos de la bondad de Dios. Tampoco así. Dios siempre perdona. Perdonemos a los demás. Perdonemos a nosotros mismos. Entonces sí, ahí sí entra lo que es ser un buen hijo de Dios. Una buena hija de Dios. Porque de qué te sirve levantarte en la misa. Ah, para que te vean. Y comulgar el cuerpo de Cristo. Y tener odio y resentimiento. O alguna herida pasada. O algún sentimiento del pasado. Y ahí está. Pero te tienes que levantar para que te vean. Y de eso está llena la iglesia. Perdóname otra vez. Porque a veces, como dice la hechimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. Y para que te digo que no, sí, sí. Tengo, no tengo razón. Dice la hechimoltrufia. Para la generación pasada. Para la generación actual. La hechimoltrufia. Búsquenla en YouTube. Para que sepa quién es. La palabra de Dios también dice en la carta a los Efesios. En el capítulo 4, versículo 32. Más bien. Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente. Así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Cristo abolió el pecado. Incluso la intención de Jesús. Era que consiguiendo el perdón de nuestros pecados. No pecáramos más. Esa era la intención de él. Pero. Criticamos a los personajes bíblicos. Que llevaron a Cristo a la cruz. Y si yo hubiera estado ahí. Y yo no hubiera gritado que lo crucifiquen. Y Pilato. Y que mira, soltán a Barrabás. Hermano, nosotros hubiéramos hecho peor de ahí. Pero. Vengamos acá. Al tiempo actual. Y usted cree que nosotros somos mejores que Pilato. O somos mejores que San Pedro. O somos mejores que Judas. O somos mejores que Santo Tomás. No. Nosotros somos iguales y cuidados y peores. El único bueno. Perfecto. Es Dios. Nosotros seguimos clavando a Cristo en la cruz. Y a veces lo hacemos sentir tan mal. Que volvemos a crucificarlo. Con nuestro comportamiento. Con nuestra supuesta forma de vivir la fe. A veces uno habla así y la gente no le gusta. Pero vuelvo al caso. ¿Será por pelearte nada más? ¿Será por insultar? No, no, no. Yo estoy tratando aquí de. Poner en práctica yo primero. Lo que estoy diciendo a ustedes. Y es por nuestro bien hermano. Hay que despertar. Hay que quitarse también algún tipo de máscara. Que tenemos en la iglesia una cara. Y tenemos en la calle, en la familia, en el trabajo otra. Perdonar y ser perdonado son experiencias bellas y liberadoras. El perdón tiene poder para transformar a las personas y las situaciones. La Biblia habla mucho sobre el perdón y nos enseña a perdonar tal como Dios lo desea. Llenándonos del Señor viviremos vidas libres del rencor. Y tendremos un corazón más dispuesto a perdonar. Dios nos ha perdonado. Aprendamos a perdonar. Cada uno de nosotros está invitado por Dios a sentir y experimentar por él el perdón y la paz. La reconciliación. Hagamos lo mismo con nosotros mismos. Hay gente que necesita primero ser perdonada por ella misma, por él mismo. Sanada por él mismo, por él mismo. Entonces se abre a Dios y se abre a los demás. Que Dios nos bendiga. Este segmento es presentado gracias a BioFit RD. Entrena bien, vive mejor. Bienestar y estilo de vida es hoy Quiero Hablarte. Porque eres templo del Espíritu Santo. Podríamos decir aquí de vuelta, porque solo ha pasado una semana, para seguir conversando entonces con Juan Torres. Un hombre que para mí realmente aporta mucho y va a seguir haciéndolo, porque Dios lo mantiene, como ustedes pueden ver, muy joven y muy saludable. Juan, una vez más. Gracias, Eric. Bienvenido y a toda mi audiencia también. Gracias, Eric. Bueno, sí, nuevamente agradezco la oportunidad y pues siempre hablar de lo que es el ciclismo, la bicicleta y todo su beneficio para mí es bastante motivante. Entonces, precisamente, Juan, hablemos de eso, los beneficios que nos da la bicicleta. Nosotros competimos, sí, está bien, y tal vez nos esforzamos para un equipo en particular, un trofeo, qué sé yo. Pero hablemos de la gente que está en su casa, que va a la oficina, que tiene su propio negocio también en la calle. ¿En qué beneficia la bicicleta entonces ya, vamos a decir así, al ser humano? Claro. Bueno, los seres humanos hemos dejado de hacer, o nos olvidamos, por esto de la modernidad, del movimiento y de la actividad física. ¿Qué pasa? Vienen estas nuevas patologías y enfermedades modernas, azúcar, hipertensión, montón. Cáncer, los tantos virus. Sí, exactamente. Entonces, parte de lo que yo he leído y parte de mi experiencia, pues yo me enfermo poco, gracias a Dios. Nunca estamos, ¿sabe?, exento de esto, pero siempre me he mantenido bastante saludable y lo veo que los ciclistas también pasan por esa etapa, incluso hay un estudio científico que los corredores del Tour de Francia tienden a ser un porcentaje más longevos en su vida. O sea, una persona que haya participado en un Tour de Francia tiende a ser más longevo que el resto de las personas. Mira eso. Sí, lo leí hace poco. Prácticamente un descubrimiento reciente, vamos a decir. Sí, 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 hay un estudio que... Sí, es que de hecho el deporte, cualquiera que sea la disciplina, ayuda bastante a lo que es lo que tú dices, mantener la salud. Y tú cuando hablas de eso, me hace pensar en mí que apenas un virus a veces, que sé yo, pero cuando hablamos de otra persona sedentaria, de esa que solo se sienta tal vez porque su trabajo así se lo obliga a una computadora, no sé, a una oficina, y no sale a ejercitarse. Pero yo creo que sí que son personas más propensas a lo que es una enfermedad o un virus, como he dicho, de tantos y tantas mutaciones, como ahora dicen, que parece como lo transforme, parte uno, parte dos, porque esas mutaciones a mí hasta a veces me dan como... Y que ahora se llama Omicron, y yo entonces ahí me transporto a mi niñez y pienso lo transforme. No, con ese nombre cualquiera piensa que es un animal metálico. Juan, entonces, dentro de esos beneficios, aparte de mantener una buena salud, podría también mencionarse lo que es unir la familia en esta práctica del deporte de ciclismo, porque vemos también que sale papá y mamá con los hijos, salen los esposos. En mi caso, por ejemplo, salgo con mi pareja y hacemos ciclismo juntos. ¿Eso también ayuda el ciclismo a la familia? Sí, claro, completando la idea inicial, el ejercicio de resistencia es lo que el ser humano siempre ha hecho desde su evolución. O sea, el ser humano caminaba 8 horas, 10 horas, cuando le tocaba ir a cazar o cuando... Entonces, es esa falta de ejercicio que fácilmente, o es la capacidad que predomina en el ciclismo, un ejercicio bastante aeróbico, de resistencia, resistencia moderada. Y pues ya más allá en la parte social, es increíble, es increíble los beneficios. Yo salgo con mi hijo, tú sales con tu pareja, mi esposa, nos compartimos en algún momento la actividad del ciclismo. En las actividades o competencias o eventos, aunque la persona no practique, pero socialmente, exacto, me apoya o apoya. Que te grita, que te aplauda, te pasa el agua. Todo eso, entonces, cuando tú te das cuenta, es un sistema que envuelve una buena salud mental. Y cuando entonces regresamos del domingo, de ese tipo de actividades, imagínate, nuestro estrés, nuestra fatiga mental, viene bastante limpia, curada y renovado para iniciar una semana siempre con un buen pie. Podríamos decir entonces que el ciclismo también ayuda a la parte psicológica del ser humano. Totalmente. Mira, yo ahora, como vendedor de bicicletas, he escuchado al inicio, yo no conozco qué viene, todo lo que viene atrás de un cliente que compra una bicicleta a iniciar. Y a los tres meses, muchas veces no lo reconozco. O a los dos meses, o al mes, cuando vienen a hacer el primer mantenimiento de su bicicleta, no los reconozco. Más delgados, diferentes físicamente. Y después me hablan de su parte mental y he tenido clientes de que me cuentan, luego ya como que con una confianza, que estaban bajo tratamiento médico por salud mental y esto. Y que ellos le dijeron al médico que no seguían con el tratamiento porque ellos tenían la capacidad y se sentían con la capacidad de seguir adelante simplemente con su... Salir a montar bicicleta. Con salir a montar bicicleta. Mira eso. Entonces yo creo que el que tenga su bicicleta guardada, y si escucha esto, que salga corriendo, la busque, la lave, la limpia, o nos la traiga a nosotros aquí, a Rader House, y nosotros aquí tomamos medidas para entregarle su bicicleta totalmente operativa y que se está haciendo un bien que su salud, su familia, se lo va a agradecer. Conversando con un tremendo personaje que le he traído a todos ustedes y que en el siguiente momento que vamos a tener la próxima semana, vamos a hablar un poquito de cómo entonces apoyar al que ya está incursionando, tal vez iniciando, o ya metido de lleno en lo que es el ciclismo. Vamos a hablar de eso, Juan, en el siguiente programa. Cómo vamos a tratar de ayudar a aquel que ya está y cómo ese quiere que la familia también se integre para que tengamos entonces lo que es una familia que se va a mover en torno a una práctica de un deporte que te va a unir más. Juan, de verdad, agradecido en el alma y vamos a seguir conversando la siguiente semana. ¿Te parece? Claro que sí, totalmente, con todo gusto. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez R.D. Misatri. Suscríbete, dale a Me Gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Erick Ramírez R.D. Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erickramiresrd.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Las redes sociales y a propósito, Efraín Mora siempre está inquieto también para la parte de imagen de este programa y lo que es la información para todos ustedes. Pues actualmente él ha trabajado lo que es el QR, código que usted puede bien tomar su celular ahora mismo, si sale en pantalla, lo pone con su cámara. Entonces escanea el código que está ahí y usted lo va a ver, blanco y negro. Inmediatamente van a salir cómo usted puede contactarnos a nosotros. Aquí está suscribirse a YouTube, síguenos en Instagram, agregar WhatsApp, Facebook, el correo electrónico y también la página web. Toda esta información con el simple hecho de coger el celular, ahora mismo hágalo si usted quiere y le va a salir toda la forma que tiene para contactarnos. También tenemos esta semana, bueno a través precisamente de una de esas redes sociales, no solo WhatsApp sino Messenger, en este caso pertenece a Facebook. Nos dicen, hola, buenas tardes, ayúdame a orar por mi sobrino, tiene una fuerte depresión, apellido Torres. Bendiciones, no, bendecido día hermano. Le pido oración por una hermana mía que está en cama, entubada, en Dominicana, su nombre es María de Jesús. Nos escriben desde Canadá, gracias, bendiciones. Gracias a usted hermana por escribirme, claro que sí que vamos a estar orando por esas intenciones. Pues en este momento pues ya nuestro programa está en el canal de YouTube, tómelo de ahí, compártalo. Sobre todo también ahí no deje de compartir el tema, como siempre, que siempre tratamos de traer temas interesantes, que nos ayuden a crecer espiritual y humanamente. Y al final, como siempre, estamos acostumbrados a poner cada una de las intenciones que tenemos, nuestras personales y también la gente que nos escribe en las manos de Dios. Y de esta forma también orando, despedir el programa correspondiente. A ti Padre Celestial siempre te amamos, siempre te bendecimos, siempre te glorificamos, te adoramos. Y ahora también te damos gracias porque siempre nos perdona, siempre nos mira con clemencia, con misericordia y con amor. Sabiendo que somos tus hijos, la prenda más preciosa y valiosa a tus ojos y por eso enviaste a Jesús. Y lo envías una vez más ahora en este momento sobre tantos que necesitan de ti. Personas enfermas como María, personas también que necesitan un trabajo, que necesitan una reconciliación, que necesitan sanar física y espiritualmente. Personas que necesitan ser liberadas por el nombre de Jesús. Jesús, bendito sea el Señor, sanada su vida. Y en este instante te pedimos Padre Amantísimo, en el nombre de Jesús también, que venga a nosotros, que escuche las oraciones, las plegarias, cada una de las intenciones y necesidades que tenemos. Mira cuántos nos están mirando en este momento, bendito Dios. Cuántas necesidades hay en el corazón, en la mente de tantos. En este instante, en la familia, que ni siquiera sabe el que está al lado, lo que está necesitando, porque se ha quedado callado, callada, bendito Dios. Pero si tú puedes escudriñar el corazón y la mente, y sanar, y liberar, y escuchar como siempre las oraciones que te hacemos. En el nombre de Jesús, que contigo Padre Amado, y con la presencia del Espíritu Santo, viven eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes hermanos y hermanas por mirarnos, por escucharnos. Como siempre, contamos con sus oraciones de intercesión, para que tanto Efraín como un servidor podamos seguir en el aire, podamos seguir trabajando de la mano. No solo acá en el canal La Voz de María, sino también en nuestras redes sociales. Lo que estamos publicando, lo que estamos ahí haciendo, es para evangelizar, es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. De esos mil y tantos que tenemos en YouTube, necesitamos que usted comparta y se convierta en predicador, se convierta en transmisor de la palabra de Dios. Agarre lo que tenemos ahí, las reflexiones, las predicas, el programa, todo lo que tenemos y vaya y compártelo también con los demás. No olvides de mirarlo, pónganlo ahí en su negocio, que lo escuchen los demás compañeros, le guste o no, bendito Dios, que estén ahí escuchando la bendita palabra de Dios. Y usted no sabe lo que puede hacer, lo que puede evitar en la vida de alguien. Yo decía semanas atrás, esa mujer que me miró a los ojos, me miró a la cara y me dijo, Dios se olvidó de mí, todavía la tengo en mi memoria, porque me llamó mucho la atención, pero vaya, qué situación estaría pasando ella. Y yo lo único que le dije, jamás Dios se va a olvidar de usted, jamás lo crea. Acérquese, que Dios está ahí esperándola. Y así que muchas veces hacemos algo, hacemos un bien y no sabemos cómo. Hasta la próxima semana con Jesús delante y María detrás. Que se hagan nosotros su santa y buena voluntad. Que Dios le bendiga siempre. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Será hasta la próxima semana. Con Dios todo, sin él nada. Este segmento fue presentado gracias a De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición. Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Síguenos en Instagram, arroba club, rayita abajo, de nutrición. Teléfono 809-707-0404. Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924. Y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazave Gourmet San José. El Cazave pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817. Y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicios de grúa. Teléfono 809-736-8902. Al celular 849-205-9161. Santiago, República Dominicana. Centro de Rehabilitación y Estética Dental. Credent. Credent, ortodoncia, implantes, endodoncia, blanqueamiento, restauraciones, diseño de sonrisa, odontología en general. Bel Air 18, Casi Esquina, Juan Pablo Duarte, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-697-1323.